Buen día amigos, mi nombre es Gabriela Olvera Zavala, sola encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy hablaremos de Rubén Darío, selección de poemas. Darío nació en Nicaragua en el año de 1867 y murió en 1916. A los tres años comenzó a leer y a los diez sus primeras lecturas fueron El Quijote de la Mancha, La Biblia, Las Mil y Una Noche, entre otros. Fue diplomático y periodista. En el año de 1888 publica la revista Azul, que es considerada el comienzo del modernismo. Darío comenta que el modernismo es el anarquismo en el arte. A continuación les compartiré un fragmento de uno de sus principales poemas, Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de luz, alma de querube, lengua celestial, El mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torbo animal, Bestia tembrosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mar, El lobo de gúpido, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores, cruel, ha desecho todos los rebaños, Devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, Como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera, Cerca de la cueva encontró a la fiel enorme, Que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo, ¡Paz, hermano lobo! El animal contempló al varón del tosco sallar, Dejó su aire a risco, Cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, ¡Está bien, hermano Francisco! Armando Adame nos comenta que sin duda ha envejecido la poesía de Darío, Sin embargo, ha quedado en el habla cotidiana, En la memoria sobre todo, De aquellos que son amantes de la declamación. Amigos, este libro lo pueden encontrar En la Libroteca Virtual de la Secretaría de Cultura. Es gratuito y descargable. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!